El fotograma de la gran pantalla, el circo de las ilusiones, banda sonora, la música que amplifica nuestras experiencias, en Agenda Éxitos. 12.37 minutos del mediodía, ya con nosotros el maestro José Pizano, director de Trasnocho Cultural, crítico de cine, arquitecto, amigo de la casa. ¿Qué más le puedo decir de José Pizano? Que es perfectamente bienvenido cada viernes aquí a presentarnos el circo de las ilusiones. ¿Cómo estás, José? Hola, José. Bienvenido. Saludos a la audiencia, como cada viernes, con este circo de las ilusiones y todas las novedades del séptimo arte. Bueno, comenzamos siempre con nuestra habitual banda sonora y hoy se la vamos a dedicar a un tema de una película del año 1993, de hace 30 años. Y es, bueno, nada más y nada menos que Bruce Springsteen con la canción Calles de Filadelfia, Streets of Filadelfia, de la película Filadelfia dirigida por Jonathan Demme, película de ese año, protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington. Estaba también Antonio Banderas en una de sus primeras incursiones en el cine norteamericano, donde luego, bueno, ha continuado con una actividad y una trayectoria, la verdad, bastante destacada, más allá de la que ya para ese momento tenía desarrollada en España. En España, sí. En su país de origen. Esta canción, bueno, ganó el Oscar al mejor tema de película en lo que fue la edición de los premios del año 1994, se llevó además varios premios Grammy, mejor canción, mejor grabación del año, mejor canción de rock, premio a la interpretación vocal de rock masculina y el premio a la mejor canción escrita para una película. Vale, vale la pena recordar que, bueno, Filadelfia fue la primera película de producción importante dentro del cine de Hollywood que tocaba el tema, bueno, del HIV y del SIDA y, digamos, de todas sus consecuencias. Y de la discriminación, sobre todo. Así es, así es, sobre todo, a partir del personaje de Tom Hanks y, de alguna manera, como el personaje que interpretaba Denzel Washington, que era su abogado, digamos, se ponía un poco, de alguna manera, en la situación de su cliente y, digamos. Siendo un poco como homófobo inicialmente, ¿no? Así es, así es. Es bien interesante esa película, todo el largo dramático que tienen los personajes es muy, muy bueno. Es muy buena, una gran película. Absolutamente. Y, bueno, valga la pena mencionar también que hoy se estaba realizando una rueda de prensa que daremos más detalle la próxima semana y, la verdad, que lo voy a comentar porque me parece oportuno justamente sobre una muestra de cine LGBT y cuplos que está organizando la gente del Circuito Gran Cine con la Embajada del Reino de los Países Bajos y para, desde el 28 de septiembre, es decir, la próxima semana hasta el 28 de octubre, presentar una serie de películas, espacios de conversación también alrededor de todo esto, donde estarán participando el Observatorio de Violencia LGBTIQ+, País Plural, Joven Pride, País Narrado, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello y el Centro Venezolano-Americano, además del trasnocho cultural. Así que, bueno, daremos más detalles la próxima semana, pero casualmente me pareció oportuno ya que estamos tocando este tema de la película Filadelfia y, bueno, la importancia que tuvo justamente en su momento sobre este tema. Fue el primer Oscar de Tom Hanks, ¿no? Sí. Luego vino Forrest Gump, pero un par de años después, creo. Fue Filadelfia. No recuerdo si fue un consecutivo. Fue un consecutivo, sí, pero... Fue un consecutivo, pero la primera vez más como actor dramático, uno conoce a Tom Hanks como actor de comedia. De comedia, y recorremos, exacto, Splash, Despedida de Soltero, dentro de otras, y, bueno, creo que ha sido uno de los pocos... Big, también. Big quisiera ser grande. ¡Qué película tan bonita! Logró, digamos, darle un giro a su carrera y pasar de actor de comedia a actor de drama. De hecho, siempre se le ha mencionado un poco como, bueno, una especie de Jack Lemmon, quien en su momento también tenía esa facilidad de ir de un género al otro con un talento. Y, digamos, una calidad, sin duda alguna, indiscutible. Así que, bueno, nada, sin más preámbulos, escuchemos ya Calles de Filadelfia, Streets of Filadelfia, de Bruce Springsteen, tema de la película Filadelfia, del año 1993. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas. Maracay. Puerto La Cruz. Puerto Ordaz. Barquisimeto. El Vigía. Mérida. Táchira. Margarita. Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Mérida. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Una oportunidad para empezar. Dos mil veintitrés. Circuito éxitos. Caracas. El circo de las ilusiones. Y seguimos disfrutando del circo de las ilusiones con José Pizano acá en Agenda Éxitos. Y como siempre, José nos trae buenas noticias y muy buenos invitados. Gracias, Elvani. En la cinematográfica tenemos en el estudio a Pascal Schenck, encargado de emisión del sector audiovisual del Servicio de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia en Venezuela. Hola, bienvenido. Buenas tardes, gracias por invitarme de nuevo a este prestigioso programa. Creo que sí. Bienvenido siempre. Bienvenido siempre. Bueno, gracias. Y entonces, bueno, la idea de este ciclo es que haya también películas de ficción francesa en el segundo semestre del año y no solamente con el festival, es un poco para seguir presentando la cinematografía francesa de actualidad. Y en esta oportunidad tenemos 11 películas, 9 aportadas por la embajada y 2 por distribuidores comerciales. Y bueno, es una mezcla de, hay bastantes estrenos interesantes, hay de todo. Hoy, por ejemplo, está Cartas a Roxanne. No es un estreno, pero se pasó en el 2021 y lo vieron muy pocas personas porque la gente no iba al cine. En plena pandemia. Estaba empezando apenas la gente a salir de nuevo y es una excelente película que recomiendo, una película histórica, sobre el escritor Edmond Rostand, quien escribió la famosa obra Cyrano de Bergerac. Ok. Cartas a Roxanne. Cartas a Roxanne en título español. Exacto. Tenemos después Misterio, creo, el domingo, que es una película para toda la familia, sobre, digamos, el amor que se puede tener a los animales. Tenemos a tiempo completo mañana, que es una película que ganó un premio en Venecia, a mejor directora, al mejor director, perdón, Eric Gravel. Y tenemos, bueno, dos comedias, Gran París, un estreno y Simplemente Negro, que también fue parte de Euroscopio y no se vio mucho. Y, bueno, creo que vale la pena volver a repetirla y que la gente pueda disfrutarla. Y verlas en pantalla grande. Porque, de hecho, quiero recordar que Cartas a Roxanne se pasó cuando abrieron como estos autocines para, de alguna forma, digamos, suplir la experiencia cinematográfica. Estar en el cine, pero aislados. Exacto. O sea, mixto. Es una fantástica muestra, sin duda alguna. Hay un par de películas protagonizadas por Gérard Depardieu, el gran actor francés. Está robusto y está también La Guerra Sin Nombre, si mal no recuerdo. Exactamente, La Guerra Sin Nombre y Robusto. Está por acá. Películas ganadoras de premios César. Dos estrenos. Así es, y yo creo que, bueno, el cine francés siempre nos tiene acostumbrados a producciones de alta calidad y con historias, actores puestas en escena siempre fantásticas. Y es una delicia poder disfrutarlo. Y como bien su nombre indica, de vuelta al cine es celebrar también el regreso a las salas. Que, bueno, tras unos años bastante duros, por todo lo que bien ya sabemos, conocemos. Y que con estas nueve películas más, nueve películas, perdón, más estos otros dos títulos, que son La Noche del Crimen. Una película que se presentó en una única función en el marco del Festival de Cine Francés. Además, película ganadora. Yo no recuerdo si fueron ocho premios César, entre ellos Mejor Película 7. Le di uno adicional, pero bueno, pero ganó Mejor Película, Director, Guión. Veo además que las temáticas son como bien diversas, ¿no? En esta oportunidad. Porque hay otras veces que hay como una misma línea. Bueno, los migrantes o lo que sea, pero en esta oportunidad. La Noche del Crimen es un thriller policial que comienza con la muerte de una chica y más bien a partir de allí comienza toda una investigación sobre la historia de ella y digamos cómo cada uno lo asume de alguna manera. El trabajo del detective es también fantástico. Un thriller psicológico. Así es, en buena medida. Y está también El Libro de los Deseos, que es una película que, bueno, se ha estado exhibiendo hace poco tiempo. Es la película número 11 de la muestra, que es como la traducción del Libro de las Maravillas, que creo que es su título, digamos, original en francés. Ha sido la película más vista en Francia en el año, este año, 2023, de hecho, exacto. Y es la historia de una madre que debe enfrentar el accidente del hijo. Su hijo sufre, es atropellado, anda en una patineta, lo atropellan, queda, digamos, en un coma inducido y ella de alguna manera descubre que él llevaba un libro donde anotaba deseos. Y ella de alguna forma como una manera de conectar con el hijo dentro de esta circunstancia particular, siendo además ella una madre soltera que estaba, digamos, llevando adelante la educación de su hijo, comienza a conocerlo y por otro lado a tratar de cumplir justamente eso. Los sueños del hijo. Es una historia muy bella, una película... De esperanza. Así es, absolutamente, absolutamente. Y creo que un poco eso también, porque claro, a mí siempre el cine francés me sorprende y me encanta porque a veces son anécdotas muy sencillas, son desarrolladas de una forma, la verdad, increíble. Hay una película excepcional que ni siquiera es hablar en francés. Ajá, correcto. Pero sí es de producción francesa, es Onoda a diez mil noches en la jungla, que es la historia, pues, de ese soldado japonés, Onoda, que estuvo, que creía que la Segunda Guerra Mundial continuaba. Ah, que estuvo en una montaña durante mucho tiempo, creyendo que, y había, si, veinte años había terminado la guerra y todavía él estaba en guerra. Qué angustia, por Dios. Él tenía su propia guerra. Sí, sí. Ah, y está hecha en japonés. Está hablando en japonés, actúa por japoneses, no parece francesa, pero es una producción francesa. Ok, ok. Finales de 1944, Japón está perdiendo la guerra. Por orden del misterioso comandante Taniguchi, el joven Hiro Onoda es enviado a una isla de Filipinas justo antes del desembarco estadounidense. Los pocos soldados que arrastran hasta la celda pronto descubrirán la doctrina desconocida que los unirá a este hombre, la guerra secreta. Para el imperio, la guerra está a punto de acabar. Para Onoda, la guerra terminará diez mil noches después, que es justamente el título de la película, Diez mil noches en la jungla. Pero yo creo que estuvo en Cannes 2021. Sí. De hecho, bueno, esta es una muestra que arranca el día de hoy, va a estar al menos tres semanas programadas en el Tresnocho y va a estar en otros espacios, ¿no, Pascal? Sí, va a estar en Los Galpones, por ejemplo, y en otro que estamos en Valencia. Y Alianza Francesa en todo el país, porque bueno, nos están oyendo también a nivel nacional, así que también es bueno. En Puerto de la Cruz, Eusen, en Barquisimeto, en Valencia, que son las que me contestaron hasta ahora. Perfecto. Seguramente se van a seguir entusiasmados. En la página de la embajada se pueden estar todas las informaciones. Cinefrancés.net, muy interesante, muy importante. Cinefrancés están todas las películas, la sinopsis, las fichas técnicas y la cartelera con los horarios y los días. Bueno, 11 películas recientes. Es la segunda edición de De Vuelta al Cine. Bueno, para volver también a la rutina después de las vacaciones escolares. Pero bueno, Pascal siempre está muy activo en el sector audiovisual, en el sector cinematográfico, con proyectos como Animandino, cortometrajes, etcétera, etcétera. Y yo, la verdad, cuando lo invité al programa le dije, bueno, coméntanos también de todas estas otras cosas que a través de la Embajada de Francia. Y gracias, bueno, al gran trabajo que viene desarrollando Pascal se puede realizar. Tuvimos un gran éxito con la convocatoria de documentos este año, con 109 documentarios que recibimos. Tenemos un taller del 6 al 10 de noviembre con Atahual Palichi y Isa Segetzi, que son dos talleristas que vienen a dar el taller sobre escritura y desarrollo documental en la Universidad de Monte Ávila. Y ya hemos recibido 50 proyectos, hay que escoger 8, va a ser bastante difícil. Bueno, viene el trabajo por delante, sí. Pero lo invito a todo el mundo a que vean cinefrancés.net porque ahí va a haber algunas sesiones abiertas para el público en streaming. Ay, qué bueno. Y también en Animandino, pues vamos a pasar a los cortos animados laureados en ANSI 2023. Bueno, el principal festival de cine de animación del mundo, sin duda alguna, no solamente en Francia. Y entonces, bueno, estamos muy contentos y tenemos mucho éxito en todas nuestras convocatorias. Bueno, una labor de alta calidad, continua, importante, que da sus frutos en los años. Porque la verdad que esto tiene ya muchísimo tiempo y con el mismo Pascal al frente de ello. Y bueno, y ahora con un nuevo embajador, además, que esperemos en algún momento invitarlo aquí al Circo de las Ilusiones y ya conversar eventualmente, presumo, bueno, probablemente con la próxima edición del Festival de Cine Francés. Pues sí, seguramente. Pero, pero exacto, siempre, bueno, una embajada que está muy activa y apoyando, sin duda alguna, de manera significativa, no solamente el cine, sino la cultura en general dentro de otras áreas también importantes. Sí, está ahora el tercer Festival de Artes Escénicas. Ah, también. Es correcto, exacto. Que además tiene un par de películas que se están presentando. Hoy, justamente, tenemos una. Así es. En Transnocho. En Transnocho. Y la próxima semana, el jueves, Las Indias Galantes. No sé si tú tienes más información que yo. Entiendo que es un documental sobre danza, entiendo, pero no lo he visto. Es decir, recuerdo el nombre. ¿Y Moliere es documental o es ficción? Es un documental. ¿Es un documental sobre Moliere? Sí, protagonizado por Ricardo Nortilla, además, quien interpretó a Moliere hace poco en La Caja de Fósforo, un proyecto de Orlando Arocha que se hizo allí. Y es como una especie de Moliere circulando por Caracas. Es por lo que he visto en imágenes, paseando por el silencio. Y un poco creo que, bueno, es la visión del director y todo el equipo de producción. Así que, bueno, un festival importante que en esta ocasión está fundamentalmente dedicado, creo que a la danza. Vale la pena también mencionarlo. Homenaje además a la gran Sonia Zanoja, bailarina venezolana, bueno, de una trayectoria también y de un legado. Muy importante. Indiscutible, así que, bueno, nada, vean las redes de la Embajada de Francia y de este Festival de las Artes Escénicas Franco-Bensolana. Y una última promoción para el gallo cinéfilo. Es cierto, del Colegio Francia. Del Colegio Francia, mañana, con una película de danza, precisamente, Un Paso Adelante. Ah, que es fantástica, además, que lo tuvimos en el Festival de Cine Francés. Muy buena película. ¿De qué trata la película? Un Paso Adelante es la historia de una bailarina de ballet clásico que está como en sus veintitantos de años y sufre un accidente, un accidente en el tobillo. Imagínate. En el tobillo, si mal no recuerdo. Claro, el tema es que tiene que enfrentarse a un reposo que para ella, dentro de la brevedad de la carrera de los bailarines, significa prácticamente un retiro anticipado. Entonces, claro, la película va justamente Un Paso Adelante, que creo que, bueno, es un título muy acertado de ver cómo ella va a enfrentar esta nueva vida. Esa situación, claro. Pero con un equipo de danza moderna. Sí, porque al final ella logra conectar con un equipo de danza contemporánea y que, de alguna forma, bueno, tiene otra energía, tiene otra rutina, otra disciplina, donde ella logra, de alguna forma, bueno, continuar con esa pasión por el baile. Buen tema, buen tema. Gracias, Pascal. Mañana en el Gallo Cinéfilo, que efectivamente, como decía Pascal al principio, el Cine Club del Colegio Francia. Perfecto. Tiene esa posibilidad. Ahí puede entrar cualquiera, ¿no, Pascal? Es abierto al público en general. Sí, bien excelente, sana, con 200 más de 200. Ay, qué bueno. Bueno, bueno informarlo y bueno comentárselo a nuestra audiencia. Y bueno, ya para terminar, que creo que estamos así como en los segundos finales, tenemos mañana, continuamos con el Festival de Cien Años de Warner en el Trasnocho Cultural. Con estos clásicos nos quedan ya dos funciones, la novena y la décima. Mañana le toca el turno al Resplandor de Shining, película del año 1980. Buenísima. De Kubrick. Diría por Sonny Kubrick, basada en la novela del señor Stephen King, que uno estuvo muy contento con esa adaptación. Así es. Se hizo el señor Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson. Bueno, una película en su momento fue recibida de una manera un poco extraña, particular, pero se ha convertido en una película de culto en el tiempo. Claro, él hace un papel, de verdad que tiene cara de loco. Así es. No, impresionante. Y bueno, hoy y mañana terminamos con lo que es el Festival de Cine Alemán, su edición número 11, y el próximo miércoles en Clásicos Trasnocho tendremos la última presentación con La leyenda Paul y Paula, una película del año 1974. Estaremos Luigi Shaman y yo comentándoles sobre ellos, acompañados en María Albert Barrios, para hacer un vínculo entre la película y su actividad en WOMU, que es un programa que ella viene desarrollando de emprendimiento femenino, sobre todo para mujeres de pocos recursos, pero de alguna manera, bueno, crear herramientas de superación personal. Muy bien. Estará Thomas Schamberg, que es el director del Instituto Goethe aquí en Caracas. Gracias, señor Pizano. Gracias a ustedes, mis queridos. Así es. Gracias a ustedes. O en una sala de cine. Y aquí también. Mira, nos despedimos.